Una señora que andaba buscando alquiler, logra por la red social Facebook contactarse con una persona que tenía un alquiler publicado. Es ahí donde empiezan el inicio de las tratativas, las charlas, y esta persona que alquilaba le pide el número telefónico para seguir con la negociación de ese alquiler. Es así que le pide una seña, un adelanto de 10.000 pesos para reservársela hasta que ella pueda ir a verla, todo el ardi que utilizan los estafadores para poder sacarle el dinero. Entonces esta mujer accede, le da 10.000 pesos, le transfiere a una cuenta, 10.000 pesos la cuenta que es suministrada por el estafador, y es así que más tarde, no era más tarde, le vuelve a llamar solicitándole más dinero porque se encontraban refaccionando la vivienda, trabajos de pintura, y todo, le hacía otro cuento más el estafador. Ahí esta señora sospechó, se percató de que podría estar ante una estafa y decide dar aviso a la policía, se viene a la jefatura, así que se entrevista con la división de investigaciones, al notar nosotros que efectivamente se estaría tratando de una estafa, montamos un operativo en el lugar donde vive la señora, donde reside la señora, en calle Contini Belgrano, y esta señora le dice al estafador que ella tenía la plata para darle, pero, o sea, no la tenía en el banco, sino que la tenía en efectivo en su domicilio. Es así que el estafador accedió a irse hasta el domicilio a buscar el dinero, y es ahí donde es aprendido por personal policial. ¿Habría sido este solo caso, comisario? ¿Habría más? Denunciado tengo este solo caso, así que se trataría de este delito de estafa en esta situación, ¿no? Si hubo algún otro, no fue denunciado. ¿Cuál es la situación hoy por hoy del estafador? La situación procesal del estafador se encuentra detenido en esta jefatura, a disposición de la justicia, a su vez descubrimos que se movilizaba, este señor es oriundo de Victoria, y a su vez detectamos dentro de la investigación que se movilizaba con otra señora que es oriunda de Rosario, Santa Fe, y durante la investigación a esta señora logramos identificarla en la terminal cuando estaba a punto de salir para Rosario, después que esta persona había sido detenida. Así que la otra persona quedó a disposición de la justicia, pero no fue detenida la femenina.